A Clemente, saludos, San Clemente, ahí está Tenemos un pequeño espacio para mandarle saludos A los chavalos del Pirul Puto desmadre que tienen estos galles, eh Y arriba Lira y juez su chinga Brindar por el pensamiento Gotita lluvia de calor Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor Me pide en tu memoria Aroma, tierra, agave y sol Yo soy el que le gusta este castigo Mejor Oye Porque ahora nos toca a nosotros Minerota, chulada viejo Gota, 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 gotita de mezcal 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 Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Como toca en la barrica de su cielo de Oaxaca Como toca en la barrica de su cielo de Oaxaca Como pinta el mezcalito pasadito de tu boca Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar ¿CómoThe Pechuga, Mezcalito, Mezcalito de Miqué? Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de maquill Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también Y agarramos la pelota Ah, pero con un buen mezcalito Misterioso Y como decía mi papá Que me traigan la otra, porque si voy Me quedo La venga de ese maquill Tu espina me está matando La venga de ese maquill Tu espina me está matando Acércate mi flaquita Que esta lumbra está quemando Acércate mi flaquita Que esta rumbe está quemando Barrica del palo santo del gusano De espadil Barrica del palo santo del gusano De espadil Solo llega tu boquita Del sabor que yo viví Solo llega tu boquita Del sabor que yo viví Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar Tanto llorar Tanto llorar Mezcalito de maguey Mezcalito de McDonald's Mezcalito de McDonald's Mezcalito de McDonald's Mezcalito de McDonald's Cantaba llorón Bébécoque, cantaba dinero Bébécoque, cantaba dinero Cantaba dinero ¡Suscríbete al canal!